Música 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 Ok gente estamos acá en un nuevo video de este juego de tal vez llama Sumerland asi que le vamos a a probar y mañana voy a subir Black Rose No sé Parapapapaaa Parapapapapaaa Yaaaaa Bueno ya 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 no le reviento el timpano Bueno No me dejaste ni leer pendejo de mierda Bueno ya Ok tengo Ay no No game Ay no A ver Ok Auto Sumer Sumerland Usado Puncional Automatical Save Bueno ya 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 No voy a leer todo porque si no Entonces gente permítanme un rato Que voy al baño Ok Ok interactúe Oh Hola Ok Ok I'm also awful at starting these Um Ay Hello Well You're probably pretty confused and That's fine It's to be What the fuck amigo But Look I have to explain all this constantly And I don't really care to do it again I'd say I do it hundreds of times a day But time doesn't really exist here so Look all you need to do is walk outside into the hallway and into your first trial Your body will be reenacting events exactly as they had occurred before Simply put your free will won't exactly be that free anymore I'll be watching you so I can tally up your score but Fair warning I typically deal with the Um Let's just say the people I judge typically score on the lower end so Have fun with Ok Vamos Ok 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 A ver Puta madre A ver Para si se pueden abrir las otras Porque siempre uno se puede abrir Mira A ver Toca ¿Qué es eso? Es difícil la primera vez. No, no, no. Una escena de crimen. Creo que lo dejé en la hoja de la cruz. No puedo ir todavía. Definitivamente no he encontrado suficiente evidencia. ¿Qué? Espera. ¿Qué diablos? Es cualquiera. No puedo ir todavía. Definitivamente no he encontrado suficiente evidencia. No puedo ir todavía. Definitivamente no he encontrado suficiente evidencia. A ver. No se puede ir más. Mira, H. La puedo agarrar. La puedo agarrar. Acá sí me tenés que... Acá sí me tenés que... ¿Y qué se supone que tengo que hacer? A ver. A ver, espera. No. 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 play o vento play como jugar voy a apagar las luces y listo ambiente ok pero estoy animado ay y si sonido me reventó el bueno escogre ok donde estoy ver fue re divertido perdon por el chiste no se donde estoy ay we no me puedo subir esto pasó mejor no sé te doy su guau pero te doy su guau pero no sé cállate ya amigo esto sí da miedo hola me quedaría estar en directo pero no sé hacer si estuviese en directo ustedes me sudarían tarado podía subir por acá yo empecé por acá no sí yo empecé por acá a ver hola el ángel no va a ser pintar supuestamente necesito un código acá nos vamos de este lugar es muy miedoso y tiene su propia musiquita de terror eh yo no la hice ay dios ok ok falta afuera por casi así eh ahhh que estoy haciendo bueno no sé ahi bueno bueno Una radio No sé qué es, pero me las he dado Aquí, vámonos Ahí tengo miedo, gente ¿Qué es eso? Tengo miedo Tengo miedo, en serio Por favor, alguien quíteme esta situación Miedosa, pónganme el tema de la Wissong ¿Qué miedo, amigo? Ay, no, 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 no Quiero llorar Del miedo que tengo Hola No tiene color No me puedo agachar, pero sí me puedo escutar Esta puerta no se abría antes No way No way Gente, tengo el volumen muy fuerte así que lo voy a bajar Listo Gente, no hay vuelta atrás Pero Lo tengo que intentar A ver Tenemos dos caminos Uno Bien Bien ¿Por qué no mejor vamos por el otro, no? Alejandro Por esto Hola Igual que me aparecen de repente A ver Voy a bajar los volúmenes Para el 24 Y del micro también A ver Quizás me escuchen poco Bien, voy a acercar un poco más al micro Así me escuchan Y voy a estar hablando muy fuerte ¿Qué? Amigo, qué tenebroso Amigo, están los dos caminos iguales Hola No saben el miedo que tengo A ver, no hay lugar en esta habitación Así que no pienso entrar Me quedo en un esgrimar Y acá No hay salida, así que hay ni un pedo dentro ¿Qué? ¿Qué? No hay salida, así que hay ni un pedo dentro No hay salida, así que hay ni un pedo dentro Ahí hay algo No me dejes que de acá me están hablando del workito aquí Ah, con tal pongo un pedo dentro Vale, mejor me voy de acá Me voy a arriesgar, gente Sacándome los auriculares Acá voy Bueno, no pasó nada Ah bueno, que pendejo que soy, no pasó nada Gente, si me ven que no hablo, es porque estoy tratando de pasar esto Ay, menos mal, no pasó nada Eh, pero igual estoy feliz de que no se pasó nada A ver, lo vamos a traducir Bueno gente, yo os dejo el video hasta acá, chao Gracias Gracias Gracias